¡Bienvenido! Sean todos ustedes una vez más, estamos aquí reunidos los Mosca y Perros, el mejor canal de YouTube tratando de arreglar el cagazo que ocurrió en el video anterior en el cual configuré mal el audio y solamente logré recuperar parte del audio del micrófono así que el resto estaba muteado, eso lo vamos a solucionar, ojalá ahora voy a tratar de demostrar que puedo hacerlo bien ¿Y con qué? Con el druida de Talkwaggle Bueno, resulta que en estos primeros días que ya nos acercamos a la primera semana de la expansión druida ha demostrado que tiene un core de cartas tan fuerte y tan versátil que puede sustentar un montón de distintos mazos de alto nivel competitivo dentro de su misma clase dentro de ellos tenemos al Talkwaggle que vamos a ver ahora, está a Mecha Toon que vimos en el video anterior está el de Maligos, está el de Tokens, está el Big, está el de Taunt entonces estamos hablando que tiene al menos 6 mazos sumamente potentes, este es uno de ellos y saltó a la fama en particular por Disguised Toast del cual saqué este mazo ojo, si ustedes no conocen la página también les voy a dejar el link abajo porque es una gran página para ir consultando mazos meta y mazos competitivos, muy buena, se las recomiendo es de formato estándar clase druida y este arquetipo está basado en el combo de Talkwaggle con Asalina Roa Almas que son legendarias, que en su momento dieron un poco de qué hablar, es decir, no son en particular las más poderosas o la primera elección de nadie pero resulta que sí están funcionando finalmente y sobre todo con la incorporación de la nueva carta de la florista onírica que permite hacer un descuento bestial en cualquiera de nuestros esbirros pero antes de entrar a hablar de eso, hablemos un poco más del mazo les dije que este mazo lo jugó Disguised Toast, de hecho creo que llegó a leyenda con él es muy sólido, yo lo probé y voy a hecho dos dentro de duelos competitivos o duelos de ranked así que se comporta bastante bien, tiene algunos problemas con el brujo disruptor que se está viendo ahora en respuesta a todos estos mazos de combo que han proliferado pero aún así tiene un match bastante decente inclusive con la Soho con otros mazos que todavía proliferan y pupulan por las ranked su cote de 10.220 medianamente caro pero no inalcanzable además las actualizaciones no son tantas ya entrando a hablar un poco más del mazo y cómo funciona a ver, el combo principal va a ser cuando lleguemos a las últimas fases jugar la florista onírica y conseguir un descuento de 7 manas ya sea tanto en Asalina dejándola con coste 0 o con Togwaggle dejándola con coste 1 eso nos va a permitir jugar Togwaggle cambiando nuestro mazo dándole el hechizo de rescate a nuestro oponente y posterior a eso jugar a Asalina lo que nos va a permitir copiar la mano del oponente y obtener una copia del hechizo que vuelve a intercambiar los mazos así, si tu oponente quiere pagar 5 manas por recuperar su mazo nosotros al otro turno podemos volver a pagar 5 y volver a quitárselo cuál es la gran gracia de ese combo que nuestro mazo está hecho para ciclar tiene muchas cartas de robo y debiéramos vaciarlo en muy poco tiempo la incorporación de cartas como el proyecto de biología nos van a dar una enorme cantidad de maná en los primeros impases del juego así que con una gran cantidad de maná y una gran cantidad de robo gracias a cartas como el mago sangriento, aullido feroz, bifurcación, a nutrir donde está la otra aquí, las infectaciones definitivas vamos a poder robar el mazo en nada una vez hecho eso y habiendo soportado la agresión del oponente gracias a cartas como lluvia de estrellas flagelo o principalmente la plaga propagadora vamos a vaciar nuestro mazo sostener nuestra posición intercambiar el mazo oponente y hacer que empiece a recibir daño de fatiga con eso ya debería ser suficiente para vencer a mazos de corte de tiempo agresivo es decir, una vez que tu colocas la plaga propagadora y frenas su agresión lo más probable es que el duelo termine ahí y en caso que sea un oponente un poco más pesado que esté preparando un combo siempre podemos intentar robar el mazo antes de que reúna todas las piezas este es el druida de Togwaggle es bastante interesante porque depende un poco contra que te enfrentes como lo juega si tu te enfrentas a un Azo que también es muy popular en estos días lo vamos a probar de inmediato si te enfrentas a un Azo la verdad lo más probable es que termines el juego antes de si quieres usar a Togwaggle o a Salina lo único que tienes que hacer es resistir y limpiar la mesa por eso cartas como la lluvia de estrella es una incorporación sumamente potente más de lo que yo hubiera pensado porque eres capaz de eliminar esbirros con dos de salud en toda el área cosa que el flagelo no te permite hacer normalmente el oponente que juega contra druidas sabe que el área que tu tienes es de uno así que no se preocupa por dejar esbirros con vida dos o superior con que queden con uno te lo suele dejar nos toca un úter nos toca un úter veamos que hacemos contra úter mira, a Salina aquí no creo que sirva naturalizar de momento no y bifurcación quiero maná jaspe me puede servir estamos buscando flagelos buscamos lluvia de estrellas o propaga... o... ahí está plaga propagadora ahora el tema es llegar más o menos vivos con la plaga propagadora los paladines también han encontrado nuevos refuerzos con toda la parte de los mecha exacto, con brillo tron ahora no solamente se trata de hacer tokens también pueden construir esbirros muy poderosos así que por mientras no vamos a hacer nada esta carta es muy fuerte pero sacarle en tu 1.6 es un poco lento si no logro frenarlo ya aquí yo podría limpiar ahí parece un poco excesivo probablemente pero es que si le llega a magnetizar algo la verdad no lo puedo sacar ahora tengo fe de robar un flagelo pronto además tengo moneda él necesita un par de turnos todavía en caso que tenga la la subida de nivel si está claro que tiene la subida de nivel en la mano no creo que se haya arriesgado por nada hacer tanto 1-1 y lamentablemente no tengo nada aquí para responder veamos si podemos robar un poco más nada si es así vamos a atracar una enorme cantidad de daño porque él podría tener mira si hace tokens ahora es que tiene subida de nivel en la mano y eso es súper súper malo no tengo respuesta en el mejor de los casos puedo matar a 2 pero siguen siendo 15 daños que van a la cara súper malo pero súper mega malo mira ahí está estaba la lluvia estrella que llegó un poco tarde la verdad nada que hacer por ahora si es así vamos a comer una cantidad de daño 3x7 21 uff comimos todo el daño tuve una salida bueno la salida la típica salida porque nosotros lamentablemente no tuvimos respuesta veamos que podemos hacer aún así no está perdido esto cierto es que quedamos en una muy mala posición sobre todo si tiene la segunda subida de nivel en la mano y eso ya sería casi partida pero de momento vamos a mantener la fea vamos a jugar plaga roguemos que no tenga nada porque si no tiene la otra subida de nivel casi no tiene tampoco como bufear ni como jugar nada debería tradear y eso los dejaría todos con 2 de vida y en ese caso puedo limpiar con lluvia estrella si tiene la otra subida de nivel por si acá ahí nos complicamos porque le quedan todos con 4 de vida y ya eso es partida no hay nada que hacer en ese caso parece que no la tiene así que tenemos esperanzas todavía pero les digo hubiera tenido la otra subida de nivel y esto ya estaba perdido totalmente no había nada que pudiéramos hacer en ese caso probablemente él está confiado dice con flagelo igual no limpias a ver vamos a hacer 2 de daño limpiamos mesa plaga propagadora es extremadamente potente como siempre lo ha sido inclusive en 6 de maná te puede salvar contra estos mazos y ahora nosotros tomamos el control de la mesa es cierto no tenemos grandes cosas pero podemos jugar un jaspe ya mejorado así que podemos eliminar un esbirro grande tenemos cólera es molesta esa carta más que nada por lo peligroso que son los molestrones en caso que sean magnetizados al otro turno un flagelo me vendría muy bien bueno ahí magnetiza uno a ver vamos a tratar de hacer algo aquí primero voy a rampear porque quiero llegarlo más rápidamente acá a la infestación definitiva ahora me pregunto tengo 6 cartas probablemente eso sea mucho tú vas a ir ahí debiera gastar una más para no quemar nada cierto cierto eso significa malgastar un poco aquí pero como van a entrar tantas cartas no yo creo que esto debiera funcionar más o menos bien lo tenemos frenado al otro turno se nos toca ya la infestación esta partida va a ser una partida que no se va a decidir con top waggle y a salina eso está claro con que lo logremos frenar ahora magnetiza ese es el problema el magnetismo tiene vuelcos de tiempo bastante interesante bastante fuerte de hecho pero lo bueno es que nos dio un objetivo aquí veamos si robamos al otro tirano arcano parece que no hubo suerte esta ocasión pero aún así ya tenemos un montón de herramientas en nuestra mano cortalianas es peligrosa lamentablemente no tengo forma de quitar el arma vamos a tener que lidiar con eso a la mala hay que tener cuidado porque ahora puede rellenar puede tener cuatro manos de plata antes de hacer su segundo subida de nivel que es la que me preocupa lo que está claro es que no puedo dejar ninguno de esos vivos y que tengo que deshacerme un poco de cartas y de hecho debí haber jugado esta primero tenemos a top waggle falta florista me pregunto si hago doble bifurcación tengo 10 11 12 13 14 15 16 17 no alcanzo a matarlo ni siquiera con doble bifurcación pero no quedaríamos muy lejos tampoco el problema es que con cortalianas me va a quitar una esbirra al otro turno y temo que tenga el segundo subida de nivel que eso ya le empareja harto la mesa voy a sacar un montón de armadura la verdad y veamos que podemos hacer con eso tengo los naturalizares que no quiero usar porque como lo puedo bajar de vida bastante el otro turno si llego a hacer el combo de rey top waggle con a salina y lo obligo a robar cuatro es casi casi un apiro que se come si lo hago de buena manera porque recibiría uno dos tres cuatro ya bueno aquí está haciendo lo que de mí quedaría que es sacar un montón de tokens rápidamente me niega el robo pero tampoco es algo del otro mundo podría usar plaga propagadora acá la verdad podría usar plaga propagadora pero creo que a ver cuántas cartas tengo nueve tengo muchas quisiera robar más cartas porque sé que tengo flagelos que están escondidos a ver vamos a hacer eso así ya eso no está mal ahí está el flagelo que estaba buscando ahora podemos tirar flagelo acá ahí y volvemos a lanzar otro tirano escano me queda un flagelo más así que lo más peligroso que podría ser ciliex creo que se llama magnetizado con otra cosa que lo estabilizar un poco en vida porque ahora yo estoy amenazando letal entonces él tampoco tiene libertad para tradear tiene que usar segundo subido nivel si es que lo llega a tener en la mano tiene que generar tokens y poner una barrera aún así yo puedo borrar a dos de ellos solamente con los naturalizares así que segundo subido de nivel tal vez no a ver no pero tiene un montón de tokens mira si eso hubiera sido provocar hubiera sido más complicado y creo que esto ya se acabó o sea acabado bueno y tuvimos la demostración de cómo gana topwaggle contra mazos más rápidos que él tú simplemente controla tienes muy buenas herramientas para defenderte de mazos de tokens que la verdad no son un problema así que bien y vamos a dar una más porque nos queda tiempo si nos queda tiempo de sobra así que vamos a dejar corriendo esto mientras actualizo el contador 9-2 va bastante bien de hecho bastante bastante bien y ahora veamos qué nos toca contra nuestro segundo oponente ojalá podamos hacer el combo lo bueno además que las partidas son un poco más rápidas que con el el brujo de controlero las partidas son súper largas mira aquí contra un sacerdote es peligroso si es que llega a ser de combo porque tiene un combo muy bestia me gusta proyecto de biología porque puedo partir turno 1 lanzo turno 3 no bueno aún así no me sirve pero podría tirarlo luego en turno 2 así que lo voy a guardar igual solamente porque tengo nutrir es decir esto contra un azó por ejemplo es súper peligroso darle una salida más explosiva todavía pero si yo tengo acceso a nutrir y él es más menos lento ahora porque no lo juego ahora porque haría 1 salto a 3 pero luego a él le dejo saltar directamente a 3 también y él pasa a tener la iniciativa y aún así no salto a nada en 4 que valga la pena entonces el otro turno si es necesario lo hago para pasar a un nutrir bueno él es un despertar de los creadores probablemente aquí si veamos a Salina si es que resulta saludamos como corresponde damos un poquito más de maná y este lo voy a usar para saltar a 7 maná porque como tenemos la infestación definitiva en mano lo que quiero es rampear lo más rápido posible si no lo tuviera probablemente robaría eso es super peligroso pero tan tan peligroso que sería lo peor no es que puede robar puede robar mucho no puedo dejar que robe tanto bueno igual si rampeara no llegaría de inmediato a 10 y no tengo nada directamente a que rampear igual lo puedo hacer ahora en turno 6 rampeo a 8 y puedo jugar una cólera arcus va a ver que carta le da visiones sombrías aquí tenemos que acelerar tenemos que jugar lo más rápido posible nutrir 2 cristales de maná 8 vamos a hacer esto de aquí vamos a eliminar porque ya en turno 9 puedo hacer mal furión y poder de héroes y en turno 10 relleno con infestación definitiva esperemos que resulta oh la cría mecánica no la cría mecánica da igual vamos a ir con mal furión ahora la pregunta quiero taunt o quiero veneno quiero taunt o quiero veneno yo sé que el veneno le va a molestar más el veneno le va a molestar más por el 7-7 pero igual dudo que no lo pueda limpiar lo más seguro es que lo limpie sin embargo lo vamos a molestar un poquito además ya está mejorado nuestro querido jaspe mágico y vamos a hacer 3 de armadura y así lo mejoramos de nuevo en el peor de los casos podemos hacer mago sangriento con jaspe y eliminar el 7-7 así que tenemos respuesta ante eso si es que no logra abusar de eso ahora que va a hacer cara tiene que tener algo porque va a empezar a abusar con el dragoncito ese esto va a ser un jaleo me pregunto hacia donde debiera desviarme atención porque igual podría jugar 6 no es mala idea no es mala idea de hecho con tal de retrasarlo un poco ahora si tiene el otro llamado crepuscular esto se va a complicar porque mira por 3 manadas sacó 2-2 una carta de último aliento y un 7-7 fue una jugada sumamente fuerte esto va a estar super complicado esto va a estar muy muy complicado extremadamente complicado se hará lo que se pueda pero sacó un montón de valor ese dragón 7-7 es muy fuerte lamentablemente no tengo silencio si tuviera silencio esto se podría hacer muy bien vamos a ir limpiando poquito a poquito suave suavecito vamos dame un tirano arcano que lo necesito no no hay tiranos arcanos para mi a ver no vamos a eliminar todas esas cosas tiene un montón de valor aún así lo que me tiene un poco tranquilo es que tengo un naturalizar en la mano pero tampoco es como quien quiera que le empiece a robar cartas de su mazo lo que quiero es robarlo yo sin embargo de momento me puedo defender depende de lo que haga ahora el rasgo de hueso es un poco lento así que eso está bien porque había tenido una jugada en tiempo muy bestia mira ya tenemos a salina y a topwaggle lo que es bastante bueno ahora el tema es que hacemos con el resto yo creo que debiera partir robando un jaspe bien debiera poder eliminar me gustaría sacar ese 7 7 que está molestando pero que me conviene tengo 7 manás podría jugar acá flagelo flagelo ahí flagelo ya eso vamos acá ahí ahí aquí aquí y ahí no me ha salido ningún tirano arcano lo que es bastante desafortunado pero bueno no quiero gastarlo en naturalizar él tiene curación a 40 de vida así que probablemente tenga que intentar ganarle robándole el mazo ahora si tuviera la florista me daría lo mismo empezar a robar cartas o sea robar sus esbirros el tema es que por ejemplo podría jugar infestación definitiva y voy a quemar dos cartas que es lo malo de eso que estas cartas podrían ser perfectamente una florista y necesito robar a la florista entonces nos vamos a aguantar eso por ahora vamos a robar cartas a ver mira un naturalizar vamos a seguir robando cartas que es lo que necesitamos podría gastar un naturalizar y quemarle una carta a la mano que no es malo porque tengo ocho ahora tengo siete necesito necesito la florista pero ya no está escondida la florista en lo más profundo le destruimos a Anduin pongámosle ups para no sonar tan creído porque nos puede ganar todo menos mal que nos salieron más siete siete a ver vamos a usar un aullido feroz no todavía no voy a robar lo que necesito es cambiar el mazo rápido mira ahí hay un tirano lamentablemente no tengo como jugarlo vamos a hacer acá ya florista aparece luego no otro tirano ahí estaba la última la verdad me da lo mismo al otro turno jugamos florista onírica ay tengo que deshacerme los tiranos arcanos verdad esto no va a ser tan rápido como yo esperaba bueno habrá que esperar habrá que esperar plaga tu tu podría eliminar esos 1-1 me está molestando la verdad porque el otro turno voy a tirar florista sí o sí tengo que hacerlo rápido no le quedan tantas cartas en el mazo al otro turno va a ser florista y poder de héroe o cólera probablemente cólera porque tengo que gastar estas cartas ya eso es peligroso son muy peligrosos va florista no quiero hacerlo robar más cartas de su mazo cualquier caso puedo golpear y golpear pero no puedo matar ese que es lo que me preocupa vamos a golpear ahí 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 descontamos y ahora podemos por fin robarle el mazo igual va a quedar en una posición fuerte porque tiene un necrófago infestador una alfasaca y de escarabajo quiere una florista tiene harto de perro no son tan poderosos pero tiene harto se curó cuatro para mi parecer un poco exagerada esa reacción pero bueno es hora de usar a Togwago ahora ¿cuál es el más peligroso? ese definitivamente a Salina que nos da su mano a ver que tiene ahora mira tú que interesante mira tiene a Benedictus es bastante malo eso pero bueno esto lo podemos mejorar así que no vale la pena ahora puedo escoger si recuperar su mazo o hacer Benedictus esto es complicado Benedictus no está en mis planes pero bueno sabemos que él tiene todas estas cartas ahora yo puedo volver a robar su mazo de hecho puedo jugar pacto de perdición una vez que robe su mazo me parece un poco exagerado la verdad todo eso podríamos aventurarnos con el ejército de los muertos o podríamos ir simplemente con arzobispo el problema es que me va a meter mucha presión ahora puedo eliminar ese y ese me parece interesante puedo hacer así así y ahí ahora estamos igualados en carta esto está súper interesante porque se igualó yo tengo más vida y estoy más lejos de fatiga aquí así así que probablemente debiera mira podría usar al arido psíquico esto me van a decir que es una locura pero podría usar al arido psíquico y luego copiarle las cartas que están con al arido psíquico que no lo veo tan mal el problema es que no me calza bien el maná de ninguno de estos o simplemente podría robarle el mazo y tener más cartas que él él lo va a intentar que debiera hacer está complicado yo sé que tiene esta carta en la mano así que si yo le robo eso el problema es que me lo traía muy fácil pero vamos a hacer así ahora él debiera intentar intercambiar mazos si hace eso yo igual voy a rescatar mi mazo y jugar manzana podrido esto se puede complicar un poco maldita sea el arzodispo ahora él tiene más cartas que yo así que esto está súper mal ahora parece una tontera guardarle al arzodispo pero es que la verdad este duelo no va a terminar bien así ahora yo puedo robarle el mazo y técnicamente podría volver a robar que es lo que quiero hacer lamentablemente no puedo combinar estas dos que sería la idea voy a ir con esta me la voy a jugar me la voy a jugar me la voy a jugar con toda me la juego wow 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 muy buena mano vamos a poner un poquito de armadura ahora él me podría hacer tendría que meter todo esto a mi mazo en lo que corresponde ya decide sacrificar tres cartas de su ventaja se le baila el arido la verdad no quema mucho eso me da una apertura para entrar ahí mi poder de héroe es más fuerte así que debiera tener la ventaja en este caso la verdad la diferencia de cartas es importante a su lado pero no hay nada que pueda hacer al respecto ya él también le salió bastante bien podría intentar intercambiar mazos y ese pacto de la perdición pero no tiene ningún sentido hacerlo ahora eso probablemente simplemente vaya aquí vaya aquí y aguarda yo creo que lo perdimos porque la verdad ese doble benedictus toda mi ventaja que era haberle quitado el mazo y metido en fatiga se perdió ahí no sé cuántas aletrasas hay en este juego podría intercambiarle el mazo y quemarle cinco cartas eso nos metería harto más nos metería harto más en partida nosotros porque la ventaja que tiene es que está siete cartas adelante y aquí podríamos reducir esa ventaja y quizá le quitamos un arzobispo a ver vamos a hacer eso esto ahora yo me quedo con el mazo más grande no no murió el arzobispo ahora él puede intercambiar el mazo una vez más este mazo es ligeramente más pequeño lo que sí tiene que gastar cinco mana en eso entonces va a tener un turno débil está complicado esto está muy complicado y se está alargando más de lo que quiero ya está buscando una carta está buscando el arzobispo ah ya decide robar no es una mala opción pero gastó todo el turno en eso es decir gastó una limpieza en eso no me parece tan buena esa opción ahora yo no sé siquiera robar la verdad lamentablemente no puedo curar así que este dragón está un poco perdido aquí pero puedo hacer eso no quiero robar simplemente no quiero robar oh estamos complicados necesito robar algo muy bueno en estas cinco cartas no el dragón eso le dio eso necesito que ya dame algo bueno dame algo bueno de hecho voy a buscar una segunda opción en caso que no no resulte no no funcionaste parece que perdimos bueno bien jugado por su parte benedictus siempre ha sido la carta antifatiga por excelencia y nos contaría totalmente el top o algo así que mira maligos lástima que maligos no nos sirve de nada aquí tendrá un ala muerte metido por acá la haría psíquico pero lo hacíamos más vulnerable todavía a fatiga no me parece la mejor de las opciones bueno da lo mismo estamos perdiendo en mesa y en fatiga así que como que eso no hace gran diferencia y podemos destrozar el robo por algunos turnos quizá no tenga nada bueno en la mano quizá no va a seguir generando valor con solas y dracos de hueso a ver que robamos ya que nos vamos a ganar fatiga no sé no sé qué cartas es pero esto es peligroso han salido en esta partida no parece que hemos perdido compañeros queridos camaradas se hizo lo que se pudo a ver alguna opción hacer ahí 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 vamos a tratar de hacer algo pero está dificilísimo con las cartas que tenemos ojo todavía le queda un nemesis crepuscular no sé cuántas olas tiene ya perdí la cuenta cuántas olas ha sacado no aquí muy poco que hacer adiós y esto ya está perdido lamentablemente lo vamos a dejar hasta aquí porque se me ha alargado demasiado el video oh puta justo había jugado el merismo bueno estábamos perdidos en cualquier caso eso fue este fue el mazo lamentable no siempre se puede ganar si es la vida si es Hearthstone pero también fue una partida bastante interesante de ver interesante de tener que observar el arzobispo benedictus ojo ojo con él que nos puede hacer pedazos una estrategia de Top Wagon pero aún así fue una buena partida bastante interesante y quién sabe que quizá traiga ese mazo ahora para más adelante espero les haya gustado el video recuerden que en la parte de la descripción está el mazo y le voy a dejar el link a Disguised Toast y nos vemos en la próxima de los mosqueperros adiós de los mosqueperros de los mosqueperros de los mosqueperros de los mosqueperros de los mosqueperros